Hola señores Este, vamos a ver que nos sale Espero que nos salga algo muy bueno Por el amor de dios, por favor Que me salga algo bueno Que emoción Después de dos días Legendaria No Oh, ya huevo Oh Oh Gold rare, está bien Gold rare, digo, legendaria, por favor Me fue con madre, wey Una gold rare y una épica, wey Ay, papacito Wey, me salió muy buena mano, wey Muy buena mano Esta no me sirve, la vendo Pero, wey, wey, que bonito Trova cara, and deal damage equal to disgust Es de mucha suerte esta carta, wey Entonces, wey, pero No sé si venderla, wey Yo creo que sí la voy a vender, wey ¿Para qué la quiero? No me gusta el efecto, está bien chafo, está muy cara Pero esta está obscenamente trampeo, wey No mames Uff, me fue muy bien, wey Me fue muy bien Vamos a ver cuánto valen estas cartas Eh, esta es la que me acaba de salir No la tengo Pues la voy a dejar nomás de colección Esta No sé, wey Se me hace muy chafa No sé, siento como que no sé, wey Cuando lo ponen Pues es que es común Ni para qué Este, también me salió esta Esta vale cien, wey Cien Ay, no mames, wey Me tienta venderla, wey Es que yo no la quiero Pero es una gold rare Mira, qué bonita se ve Gold rare Está muy chafa, wey Pagas cinco Y robas Robas una carta Y le haces daño Al costo Pero nunca Nunca sabes que vas a robar, wey Es el pedo Nunca sabes que vas a robar Y si no robas nada O sea, ningún monstruo Ah, el coste de maná Ah, el coste de maná Hijo, no sé La verdad no me interesa mucho esta carta La que me interesa es la que robas tres Y la que me curó ocho vidas Y me curó tres Digo, y robo tres Es así Pero eso siento como que no No sé No me interesa esta cosa, wey Es de mucha suerte Te puede salir una mierda Mejor me deshago de ella, wey La verdad no la quiero, wey No me gusta el efecto La voy a deshacer, ni modo Adiós Sí, me vale la madre No me interesa esa carta, la verdad Este Veamos Estas pues tengo dos Voy a vender una Porque pues pa' qué quiero dos Este Y Pues ya, ya está ¿Cuánto vale esta? Cien Pues no sé No está tan mal Cuesta uno menos Por el daño que ha recibido el héroe Es una ocho ocho O sea, si me hizo diez daños La bajo gratis O sea, está mamona Imagínate que me hizo diez daños Baja gratis, papá Ándale, cabrón Es una ocho ocho Y baja gratis O sea, pues se me hace una carta muy obscena La verdad, wey A ver ¿Qué puedo? Esta se me hace muy obscena Esta carta, wey Cuesta veinte Esta ya la puedo conseguir Pero no me gusta, wey O sea, es el ataque A mí no me interesa el ataque Lo que me interesa es el Es la vida, wey Para matarlo, wey Eso es lo importante Matar a los pinches monos O sea, a mí me vale mal El ataque, la verdad Pero le puedo ir a meter al deck Este ¿Qué más puedo meter? Para el deck paladín Hijos Esta es la carta Yo la quiero, wey Pero está bien pinche cara Están enfermos de la cabeza Ah, mira Ah, esta no Ay, wey La verdad no tengo ni idea Qué comprar Esta la puedo comprar Para el Para el Para este tipo Para el ¿Cómo se llama? Para el ¿Cómo se llama? Paladín Para el priest, perdón Ah, esta la puedo comprar Para el priest Ay, está bien barata Esta es la carta que quiero Del priest, wey Inner fire, wey Quiero inner fire, wey Oh, me puedo comprar La light, wey Pinche light, wey Está bien tramposa Inner fire También está bien tramposa De madre, wey De hecho me puedo comprar La inner fire Y la light, light, wey Y mi deck paladín Se va a hacer bien poderoso ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Hijo, light, wey Está demasiado tramposo Shadow man Está bien tramposo Se roba un mono Pero está bien cara ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Inner fire Está opcionalmente Light will Se me hace una carta Tan, wey Cuesta dos Y tiene cinco Manás No mames Bueno Señores Pues yo creo No sé No me decido Light will Es una carta Muy tramposa Para el paladín Muy, muy Tramposa Dos Y cuesta cinco Wey La abominación No me interesa Nada Se me hace una carta Muy pendeja Todas las demás Están bien cabrones De conseguir Ah, chingue su madre Druida no lo uso El druida me vale Un carajo Sí, voy a agarrar Light will Chingue su madre Se me hace una carta Bien tramposa En serio Está bien tramposa Ya la tengo Ya me quedé Sin maná Nomás tengo quince Ya la chingada Vamos a el priest Ahora tengo que Quitar algo de dos Y meter a este wey Que quito de dos Pues el demolisher Es muy cagante Porque locura Se me hace una carta Muy buena La verdad Este lo voy a quitar Ni al caso A ver Meto esta madre Y Yo creo que voy a meter Pues a este vato Wey Pero donde lo pongo Holy Nova ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hijos Vamos a probarlo Uno más Pues es la primera vez Que tengo esa carta Wey Voy a practicar Nomás para Tener más posibilidades De ganar Mames No mames Entonces que wey Es una ocho Si tengo diez manadas Baja gratis No mames Está bien tramposo Mata madre Que fea mano Pésima mano Pésima Muy mala mano Cabrón Por favor Por favor Uy Que suerte Tengo Papacita Me salió La lightwell Excelente Wey Excelente Espero que no me la vayan a matar Wey Paz Paz Me salió Me salió Me salió Excelente Que va a bajar De tres dos De seguro ¿Verdad? No ¿Pero por qué usó La de esta? Lo que no entiendo Lightwell Vas papá ¿Qué vas a hacer? Ah Que maricón Wey Eres un marica Todo con tal De matarlo Wey Che marica Jodida Wey Yo quiero Agarrar Dos cartas De tu deck Wey Me vale verga A ver ¿Qué me diste? Me diste El tiger Me diste Muy bien No bajo mono El chiste es que no baje mono Mira Se está Eso fue creo que el que me dio Ay Yudico Cállate los cicos Me la pelas Yo creo que me mata Esta puñeta Summona se va a morir Entonces Bajo el time Vas Pinche copinche de mierda Adiós Los dos tenemos Stealth Pero el mío está más chingo Yo la tengo más grande Como dicen por ahí Que vas a hacer maricón Que hago Mata el pinche Mata este pinche maricón A la chingada Que no te esté chingando Adiós Disturido este maricón Para que salga la chingada Adiós Bueno Me estrello Robo carta Me estrello contra esta mona Para que se muera Y Curo este vato Porque quiero seguir robando cartas Y vas Me lo violé Ay no Qué malo Eres computadora Cómo me caga la computadora Se me hace una Se me hace tan 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 cagante la computadora Pero me la pelas Le hago mierda Le hago mierda A la computadora Para que se me hace tan Hijo tu pinche madre Pedra de la verga Maricón Me encanta jugar A la computadora Y robo carta Gracias Es lo que quería Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bueno Salió mejor Aquí lo que hay que hacer Es estrellarte con tres Ah no Tiene tres vidas Fuck Damn it Pues pégale directo Sí ¿Para qué le haces Carta al pinche maricón A la verga ¿Dónde le pudo? Ahí se lo cico Pégale directo al maricón Y ya Vas Dead Coyle ¿A quién? A este No lo matas Animal ¿Para qué lo atacas? Ni siquiera robo carta ¿Qué haces? ¿A qué está? Ay güey No 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 De mamá Te pasaste de pendejo Con esa Cabrón ¿Viste lo que hizo? Chijo Eso Qué estúpido Está la computadora No tiene sentido Está bien Pendeja la computadora Está muy 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 Estúpida la computadora Aquí lo que comienza Es hacerse daño Locuro Robo carta Locuro Robo carta Ah mira que suerte Light Spawn Vas putito Vas putito ¿Quién? A este güey de seguro Ay no lo puedo creer Una paz ¿Por qué güey? Hombre güey Eh güey Pobre loser güey O sea ¿Qué haces güey? Estás a mi merced güey Si yo quiero te mato Si quiero no güey Te puedo matar Con cualquier mono güey Bueno De hecho no Vamos a pegarle con dos Nomás para que Dejalo casi muerto El maricón ¿Sabes qué güey? A mí me gusta Humillar la computadora güey Me gusta humillarla güey En serio Humillarla Así como que Me empelota Humillarla güey Me empelota Así de que Otro mono Otro mono Me encanta Humillarla Vamos a divertirnos Con la locomotora güey Que la mate La locomotora Que lo mate Ahí va Adiós Yo no fui Solito Chinga Me caga No pude Este ¿Cómo te diré? Usar El Lightwell El No lo pude usar A gusto Quiero inner fire Quiero inner fire Bueno este y ya Que buena mano güey Que buena mano Pero este dato no Siempre Esta está muy buena güey Porque mata monos cagantes Uff Que buena Que buen draw Empiezo yo Porque es el primer turno Vamos a bajar a esta mona Es la carta Que todo mundo baja el primer turno Me la va a matar de seguro Le va a hacer tres daños Vas a ver güey Si te digo Bien pinche maricona En la computadora güey Bien pinche marica Como me caga la computadora güey Por eso me gusta jugarla güey Jugarle para hacer la pomada La pinche tramposa güey Me caga la computadora güey Mira pinches monos de 4 o 5 güey Me zorran güey Al siguiente turno lo va a negar güey Vas a ver güey Al siguiente turno Bueniego güey Ay huyo No Ah eso es lo que me encanta La computadora güey Ataca a este vato Y robo carta güey Está bien estúpida güey Está mal programado Eh robo Gracias güey Estúpido Está bien estúpida la computadora güey Me empelota güey Bien 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 pendeja que está güey Bien estúpida güey Ay no ataque Chingada Se me olvida güey ¿Va a atacar a este güey? O a este güey De seguro va a atacar a este güey Qué estúpido está güey Gracias Robo Eres un inútil No tengo espada güey O sea que matas Ahí va Adiós Oh Lo bajaste por nada Vamos a curarlo Para seguir pegando Quiero que usen Este starfall No uso starfall Ok No Voy a atacar a este Y voy a volver a robar carta Y va al inútil Ay Ah güey Bueno Final de turno Pégale a este Pégale a este por favor Pégale a este Huevo Si me gusta Si me gusta Yo creo que ya lo voy a matar güey Porque si no me va a dar muchos problemas Ay güey Ah no Si si se puede Tres vidas Se muere Pum Robo carta Adiós Venga directo Este Me quedo Ya no Nada más Es que va a usar starfall Me va a matar a todos Va a atacar el maricón a este Chafoto Todos tienen 4 o 5 No hablen un carajo Todos tienen 4 o 5 Bueno Se murió el maricón Hijo de la chingada Este Este dato Ve Puro de 4 Puro de 4 Chinga tu madre Qué vas a hacer güey Vamos a atacar directo Por favor Gracias Eres un inútil Me dice haber atacado Este Y tengo Holy Nova Güey Holy Nova Me ayudaría mucho Güey Porque me ahorraría Mucha mano Entonces pues sí Chinga su madre Regresó la normalidad Starfall Otra vez Bien que chingas güey Oh Cagante güey ¿Búho? No No bajo el búho Le va a pegar a este güey De seguro Ahí va el pinche joto Maricón de mierda Claro Pinche puto Chinga tu madre No puede atacar a ese maricón Pues va Andale Usa tu Starfall Yo sé que lo quieres usar Ah ya empezó Y Ya empezó Lo va a atacar güey Nomás para matarlo güey Pégale güey Vamos a matar a ese maricón Vamos a matar una vez a la chingada Vamos a matar una vez a la chingada Ah no Este no Ah bueno Lo quería matar Lo quería matar Era mejor negarlo güey Pero la cago el estúpido Muérete Adiós No lo estoy dejando ser nada güey Tres daños Me va a pasar tres daños exactos Para deshacerse de mi monito Ah no Era nomás para Bueno Mira Tengo Holy Smite en la mano güey Qué suerte tengo ¿Verdad? Ahí güey Adiós Ahí se fue tu mono Vamos a duplicar su vida Bueno Darle dos vidas Y robar una carta La naga Así me conviene bajarla Para pegarle más El otro turno No importa curarme El chiste es pegarle Seis a este turno Ya para matarlo Ah mira Tengo Silence Y me cuesta cero Lero lero Uy Me encanta esa carta Está muy tramposa Ándale Hijo de tu putísima Vas a ver putito Vas a ver No 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 Todo en esta vía Se regresa maricón Todo se regresa Tu propia carta Va a matar Chinga Toda tu madre Adiós Boom Boom Well played Y loser Nunca pude usar Nunca pude usar Mi pinche Mi carta nueva Nunca la pude usar Es que pedo con la vida Eh puta madre Chinga madre Inner fire Cuanto cuesta Es común Verdad Es común Bueno Si pudiera vender algo Algo raro Me la pudiera conseguir Pero no sé Que chingas deshacer Deshacerme de una rara Es la única manera La única manera Para conseguir eso Es con una rara Una rara Que no me interese Tendré que sacrificar Raras Porque es lo que cuesta Mira hay una carta Que siento que Mira esta No la puedo deshacer De ella Vale 100 Y yo la verdad No la quiero dorada Yo para que la quiero dorada Pues En serio Yo para que la quiero dorada A mi no me interesa dorada Y además Yo no me voy a hacer Un deck murlock Y además Cuanto cuesta hacerla O sea Hacerla Cuanto cuesta hacerla La puedo deshacer Me consigo las cartas Que quiero Y se chingó Si Mandaba la chingada Esta pinche cosa No vale verga Y para que la quieres Si verdad Si me mandaba la chingada Me estoy contestando A mi mismo Bueno La garga Adiós Está bien Ni modo señores Inner fire Yo la quiero Bien Me quedan 75 Este Quiero Comprarme Una que cuesta ¿Dónde está? Ándale Esta es la que me quiero conseguir Veo Es que tiene 7 No mames Es una mentada de madre Ya la tengo Hijo Eso me puedo comprar Una más Déjame vender Una común Mira Tengo dos de estas No Ah Esta es Soulbound Ok Mira Tengo dos de estos Este es Soulbound También Chinga Tomadre Pinche Soulbound Cagantes Este es Soulbound También Si Chinga Tomadre Ah La cagué Puños Puños De acero Oscar Quiero Asasarme Una común Para comprar Una más Y ya Ah No Parece que no No se dejan Desde acá Este es común Y está bien pedorra A mi no me gusta Se me hace una carta Bien estúpida Pues Como quieras ¿Sabes qué? ¿Para qué quiero Estas estupidas? El Durian No me gusta el Durian Se me hace una carta Bien pendeja Digo Un héroe Bien estúpido Bien chapo Crafting mode Ah cabrón Este bueno Ahora tengo 40 Y me puedo hacer Una carta Que me puedo hacer Quiero algo Que tenga mucha vida Había una carta Que me quería comprar Pero no me acuerdo Cual era Esta es la que me Quiero comprar Ay hijo de tu puta madre Vale 100 Están pinches Enfermos Mames Mira Leroy Jenkins Ese también la quiero Te entran Puzzle Leroy Jenkins Está muy interesante Lo de Leroy Jenkins La verdad Está bien gracioso Como Se les ocurrió Todo ese pedo De Leroy La verga Todo fue un error Bien raro El pedo Este Puta madre Esta debe ser rara Si Porque no encuentro Nada Esto es común No 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 Voy a tener que agarrar Lo primero Que veo No me quiero Talgar mucho Quiero nomas Una No De que me voy a conseguir Una común Me voy a conseguir Una común Pero cual Le tiene que servir a mi deck Esta madre No 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 hay nada Que me interese El ghoul No 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 Pinche juego. No, pues ya. Ya está. Voy a tener que comprar cualquier pendejada porque no hay nada que me interese. Voy a tener que comprar, pues, el ghoul. El ghoul es muy bueno. Pues sí, ya, chingue su madre, cómpatelo. O ahorra. Nah, chingue, toma, yo lo quiero. Ni modo, señores. Vámonos con el paladín. Le compré dos cartas. Digo, a esta bata le compré dos cartas. Inner Fire. Un momento, no menos que tengo... Ah, no, no, no. Tengo que quitar algo de uno. Algo que digas, ah, esto no me sirve, güey. Quita de la chingada. Lo que puedo hacer es sacrificar, quitar dos de estas madres. Se me hace muy pesado. Sí, la verdad sí, se me hace muy pesado. Voy a quitar uno de esos, uno de esos. Meto a este vato. Me voy aquí y le pongo cuatro. Ah, mira, este dragón también lo quiero meter, güey. Porque tiene mucha vida, güey. Entonces depende cuánta vida tenga, güey. Es cuánto voy a hacer de daño. ¿Dónde está, güey? ¿Tiene cuatro? No lo veo. Aquí está. Ok, muy bien. Ahora sigue el dragón. El dragón tiene cuatro. Tengo que quitar algo de cuatro para balancear el deck. Hijo que quito, cabrón. Tiene que ser algo de cuatro para que se balancee. Yo creo que voy a quitar a este güey. Eh, chingue su madre. Listo. Vamos a practicar una última vez. Contra el pinche hunter que me sura las bolas, güey. No, no, no. El chamán me sura mal las bolas. Cabrón, he desayunado. A ver, vamos a ver cómo nos va. Es que caes cagante cuerco contra la compu y no te sale nada. Uy, qué suerte, güey. Y yo empiezo primero. Ay, yo empiezo primero, güey. Light, güey. Está bien tramposa Light, güey. Uf, qué suerte tengo, güey. Tengo mucha suerte, güey. Mirad lo que me salió el primer turno. Excelente, güey. Si esto se sale el primer turno, güey. Bye. Sí, ya se fue mi mami, güey. Mi mami es mami, güey. Vamos a bajar esto. Pega directo. Siguiente turno me pega directo y mata a este güey. Vas a ver, de mí te acuerdas. Pega directo, pega a este dato. Pum, pum. Vas a ver. Ah, qué maricón es tu de, güey. Abajo. Y ahí. ¡No mames! ¿Qué es? ¿Por qué hiciste eso, animal? Atacó a este, güey. ¿Por qué no ataca? No, estás bien pendejo. Este. Pues, güey. Obviamente voy a bajar esta cosa, güey. ¿O no? No, güey. Pégale directo, güey. Sí, de hecho, sí. Mejor. Me copio todas las cartas de él. Le pego a este dato. ¿Es friendly? No, hombre. Qué tramposo, güey. Qué tramposo. Bueno. Hago dos daños. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ajá. Me van a pegar ahora directo a este güey. No sirve nada. Me cura otra vez mis dos vidas. Ay, gracias. Qué amable. Puedo usar tantas cosas aquí. Yo creo que bajo el dragón, güey. Tengo un chingo de mano, güey. Siguiente turno lo van a matar a este güey. Seguro lo van a matar, güey. Pero voy a tener un dragón bien mamado, güey. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Voy a tener mucha vida, güey. Con Inner Fire, güey. Se va a inflar al vato como no tienes ni idea, güey. Hijo de eso. Bájalo a este güey mejor. Tiene seis vidas. El siguiente turno va a tener seis, seis. La computadora se va a concentrar en matar a ese güey, güey. Hijo, güey. Tengo seis vidas. Se va a gastar toda la mana. Está haciendo all in, güey. Es all in, güey. Está haciendo todo all in. Directo. 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 Pum. Se muere su mono. Se muere su mono. Pum. Se muere su mono. Qué imbécil. Primero lo curó. Hay que darle vida al vato. Hmm. Equal to this health. Fuck damn it. Qué hago. Yo creo que mejor bajo este güey, ¿no? Ah, pues vale tres. Sí, chingueso madre. Hmm. ¿Quién atacó? ¿Pega directo o no? Mira, al siguiente turno seguro le pega a este gato. Se va a morir el suyo. Eh, a chingar. Toma, mono. Van a matar a este mono. Ay, me cagas, estúpida carta. Se murió. Fé directo. ¿Qué? Mugrero de deck. Se muere su mono. Se ha pegado su mono. Te, 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 te. Ay, la caí. Ah, ya, 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 ya. Gana ataque pero por el... Aunque yo no crean me está ganando el inútil. No me sale nada. Ah, mira. ¿Qué es este? Vamos a chingarnos a este maricón. Este no es uno de encima. Se está quedando sin mano. Me caen esos pinches dragones de mierda, güey. Me zurran. Ah, qué maricón eres, güey. Eres un maricón, güey. Bueno, se muere tu mono. Es todo. Ya, se acabó. Bu. Para eso, para eso me gustabas, cabrón. Ay, qué cosa tan cagante. Me caga este vato, güey. Se va a morir tu mono, güey. Se va a morir tu mono. Cuñetas y robo car... Tengo que matar a esta pinche cosa, güey. Tengo unos siete. Tú tienes dos. Y voy a robar la carta el siguiente turno. Porque lo voy a estar curando todos los turnos. Eres un inútil. Tengo que matar a esta cosa. Pero primero me voy a curar. Uy, qué suerte tengo, güey. Adiós. Ah, mira. Qué suerte tengo. Adiós. Mejor bajó este, güey, una vez. Este, güey. Adiós. Paz. Paz, compi. ¿Qué vas a hacer? ¿Y a quién le vas a hacer esos daños? ¿A ella? Obvio. Eche maricón de mierda. Eres una maricona, puta. Ahora eres una maricona. Eres una marica. Ahora eres una marica, compu. Eres una marica. Eres una marica. No, ales verga. Ay, sí. Ay, sí. Ay, ¿para qué te curas, güey? ¿Qué sirve? Hmm. Interesante. Interesante. Primero bajo a este, güey. Primero milón, mato a este, güey. Primero milón, mato a este, güey. Te pego, lo juro. Paz. Me encanta humillar a la computadora, güey. Te lo juro. Me encanta, me gusta. Me gusta humillarla. Me empelotó humillar a la computadora, güey. O sea, la agarras. Así de que chinga toda tu puta madre, güey. Como me encanta humillar a esta cosa, güey. Inflarla así, un chorro, un chorro. Mira, gracias. La voy a inflar lo más que pueda. Nomás para molestar a la computadora, güey. Te lo juro. Voy a dar más vida, no más porque sea buena onda. Uf, Demolisher, qué suerte. Vas. Sigue bajando, güey. Siempre baja algo. Siempre baja algo en el turno, güey. Siempre, güey. ¿Y cuánto que le haga dos daños, güey? Ahí va. Ay. Puto, espero que no lo mate. No quiero que lo mate, güey. Oh, y no lo puedo bajar. Primero lo que tengo que hacer es matar. Hijo de eso. A tu madre. Oh. Vas. Vas. Vas, compi, vas. Dale, baja tus... Baja tus bonos, güey. Adiós. No, él no, pendejo. Él no. No quiero que le hagas nada a él, güey. Excelente. Hazle daño a él. Eso, pon otro totem. Por favor, no le pegas directo por lo que más quieras. Eso. Eso es exactamente el mono que quería que le pegas. Vas. Vamos a ver hasta cuánto lo puedo elevar, güey. Todo lo que ponga se va a morir, güey. No, ya no. Chingada madre. No tengo opción. Ah, ya sé qué puedo hacer, güey. Nomás para molestar. Vamos a negar el efecto de este vato. Y ese chingo. Vas. Negué mi propio efecto, güey. No. ¿A quién le vas a hacer esos daños? Ah, bueno. Robocarta. Gracias. Uy, gracias. Sigue bajando monos, güey. Sigue bajando monos, güey. Eso es lo que quiero. Que sigas bajando monitos. Para que me siga subiendo mi vidi. Quiero seguir humillándote, güey. Cuatro cartas. Vas. Ya llego a 17, güey. Uf. A mí, 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 a mí. No, él no. Bueno, robó carta. Gracias. Como estoy quedando sin cartas. Ya llego a 20, el vato. 20, güey. Oh, my God. Unas bajó a este vato. Son maricas. Son unos maricas. Ah, bueno, pues a ver. Este se muere. Este se muere. Este se muere. Puta madre. Paz. Ya me voy a morir. No, ya tienes a nadie a quien darle vida. ¿Por qué no bajas este primo al totem, güey? Eres un estúpido, güey. Eres una computadora muy estúpida, ¿sabías? Muy, muy estúpida, güey. 26, güey. Verro, güey. Nunca había llegado tan alto, güey. Gracias. Gracias. 30 vidas, güey. ¡Ay, a él, güey! ¡Ay, a él, güey! ¡29, güey! ¡29 daños! Madres de... ¡Ay, no, 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 no. Güey, nunca había elevado tanto a este... Este vaca está acusado. ¡32, güey! ¡Ay, 33! ¡Oh, my God! ¡Oh, eso sí es poder, güey! ¡Madre santa! ¡33! Es lo máximo que he llegado. Dios mío. ¡Qué putazo! ¿A poco me puedo atacar a mí mismo, no, verdad? ¡Ay! El juego ya sabe que se va a morir por la calacota que sale ahí. Vean este megaputazo. ¡Una! ¡Dos! ¡Pum! ¡Oh! ¡33 años, güey! ¡R! Como Memo 333! Como dice mi nombre, güey. No mames. Se mamó. Ya, eso es todo. Gracias, señores, por Memo jugar. ¡Ay, mira! 40 minutos exactos. Hoy va a haber acción, señores. Mucha acción de, ya saben. Eso es todo, señores. Gracias por Memo jugar. Estuvo muy divertido. Está chido el Priest. Ya tengo buenas cartas. Y el paladín lo tengo bien mamado también. Este, pues, eso es todo, señores. Gracias por Memo jugar. Los quiero mucho. Se lo lavan con jabón. Y sobre todo, acuérdense que hay un dios que los está mirando. Y si no los mira, los va a ver encurados. Y no sé qué digo. Y Memo es gay. Y, 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 a, u, a, adiós.